Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no otorgaron un amparo provisional solicitado por el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, con el cual se pretendía que la Corte Suprema de Justicia diera trámite a la solicitud de antejuicio planteada en contra del juez de diligencias urgentes, Víctor Hugo Herrera. A criterio de la Corte, las circunstancias no hacen aconsejable otorgar la protección constitucional, por lo que se deberá esperar a que se tenga un fallo definitivo. En este caso, Sandoval, por medio de su abogada, presentó el amparo, pues la Corte Suprema de Justicia rechazó de forma inlímine la petición de antejuicio contra el juez Herrera, contra quien solicitan una investigación al asegurar que existieron anomalías en las órdenes de captura que éste emitió, tanto en contra de Sandoval como en contra de la exmandataria de la desaparecida Cicic Leili Santizo, pues aseguran que el juez no hizo su trabajo, sino por el contrario, delegó a sus auxiliares aduciendo problemas de salud. De momento, se espera conocer las decisiones definitivas al respecto.